abc de la calidad cuál es la labor del cine hace de acuerdo a la ley 28 740 el cine hace se encarga de garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad mediante la acreditación además también se encarga de certificar las competencias de las personas a nivel nacional y de promover una cultura de evaluación y calidad ambos procesos buscan desarrollar una cultura de evaluación en la sociedad conllevando a la mejora continua como un eje destinado al aseguramiento de la calidad de la educación en el país encuentra más información sobre nuestras funciones en nuestra página web y y ¡Suscríbete!